Damos nuestras voces, que crezca nuestro campo, que asurge de la historia del pueblo y su verdad. Vallenos compañeros, son miles nuestros puños, unidos en la lucha, el día comenzó. El hombre su destino ya tiene en las manos, el pueblo organizado avanza sin cesar. De ayer a la mañana, el sol se ve más claro, está creciendo ahora nuestra revolución. Combatiente, marchemos unidos, en el frente para un poartín, recogiendo la bandera de los héroes, todo el pueblo empuñando el fusil. Aún resuelan lejos, insurreccionales, el pueblo está avanzado, un bañal del treinta y dos. Hoy bien está a nosotros, adentro de enseñanza, que viven en la lucha los martes de ayer. Compañero, farabundo, partir, señalaste el camino de Juan. Viste luz libertaria, conciencia, 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 en el pueblo renace tu voz. Revolución, no muertes, el grito del pueblo, vencer al enemigo donde quiera que estén. Luchando la bandera internacionalista, el hombre sol intenta los nuevos juzgados. Es un grito del pueblo, vencer al enemigo donde quiera que estén. Luchando la bandera internacionalista, el hombre sol intenta los desperately solos. Luchando la bandera internacionalista, el hombre sol intenta los próximos. De comienzo a la bandera de los héroes, todos suelen luchar en el fin.